Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar mostrando una pesca que hicimos hace unos días en la Laguna de Lobos y nada, la verdad que nos fue bastante bien por el poco tiempo que estuvimos la Laguna es un lugar muy difícil, pero bueno, siempre por suerte estamos pudiendo sacar algunas carpas lindas así que nada, espero que les guste el video por otro lado, les quiero decir que nada, que estamos vendiendo el harinado y también ahora empezamos a vender líneas M y M y las líneas de flote, las que pescamos nosotros el que las quiera conseguir o quiera algo de eso, que te dé pasada y necesite carnada me puede llamar al número que está acá y yo a cualquier hora se lo puedo depende de cuánto sea, se lo alcanzo hasta la ruta o si quieren pueden pasar por acá y nada, eso, así que nada, ahora sí los dejo con el video bueno, ya tiramos todas las cañas, tiré tres de fondo y una de flote hoy le tiro la carpa, creo que Jorge que viene le va a tirar a la taru capaz que sale alguna, pero ya se van a venir los videos de taru ahora cuando active un poquito más todo se van a venir, le vamos a meter jornada completa a la tarucha mirá, acá ya tenemos un pique no sé si ya pudieron ver recién me encabeció esperemos que no sea una vieja el agua, que se ponga ya a joder acá ya hay una muerta no sé, de ayer se ve que estaba acá pero yo la tiré ahí adentro se ve que alguno la pescó y la dejó afuera así que bueno, nada vamos a esperar y ojalá que que se nos dé, que podamos sacar algo vamos gente, acá venimos con una, la primera corre ahí está, ahí la podemos mover tarpita menos de media hora al toque al 15 que viene ahí la hay carpa en la laguna vamos a tratar de sacarla con el curso te ayudó? no, no, ahí agarro la tansa si con copo esto me la sigue rigando agarro la tansa si agarro la tansa agarro la tansa ahí viene la carpita la primera uh, pensé que se iba pues acomodo el copo chiquito pero bueno lindo, linda peladita si, medianita ya seguimos, seguimos seguimos pescando bueno gente, se me fue mi compañero pero acá venimos con otra otra carpita vamos a ver si la podemos sacar vamos a ver si la podemos sacar loco ah ah se me fue la cosa se me fue? se me fue la puta madre ya me pego un pique se me fue va a lluvar está filmando bueno segunda la tercera en realidad tercera la segunda la segunda si sale es la segunda ahí está está hace cuanto que estaba comiendo Luqui? si, estaba picando hace rato hace 5 minutos estaba comiendo que sentimos el primer toque si me da corrida que se pegó que es? que es? que es linda? como es? ojalá, ojalá podés con mi caña yo la saco no, no, no la maniobreo no, no ahí dale te estás congelando y una garpa y una garpa va para abajo yo te la tengo tensa y filmo y vos bajas con el copo podés que la tengo un poco más si ahí oh, tengo esta estrella si ahí agarré con la mano no quiero que se suelte está robada me parece no, no es la coreana tiene una en la boca tiene una en la boca hija de puta ahí está volé 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 jajaja no te vas a escapar ahí está vamos la agarrás está más linda esta si esta está más grande mira, justito se desenganchó te dio una gana de irse esta bueno, la segunda que sacamos seguimos bueno, acá está Luqui con la quinta clavada de la mañana bueno, acá está Luqui con la quinta clavada vieja vieja no? la viejita bueno, mejor era que nos está echando las carpas y es una vieja si la viejita corto corto tercera carpa esperemos, esperemos, esperá, no la quiero como faca, es que una vieja pero... parece una carpa parece una carpa, no? para mí que sí, va a asomar un poco el lomo puede ser otra carpa más que de pesquita estamos metiendo hermano, no? que sea carpa ya te digo, mirá, eh? la mala si, si si, si a esta carpa le falta uno de los dos ojos linda carpita igual seguimos como Jorge, ahí viene con una carpa parece no, no, no se soltó por arriba, por arriba no, no, no pero levantá, levantá y soltále pero soltále la estrella floja, la estrella floja siempre la estrella floja siempre y que trabaje la estrella por abajo, tranqui la caña siempre arriba, tratá de tenerla del coso para arriba ahí está, levantála nomás ¿viene la carpa parece? espera, espera, espera es que se canso por arriba si, mirá escarpón mirá la escarpón amigo no quiero cargar no, 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 no por favor vení, vení ahí viene, ahí viene aguantá, aguantá, aguantá la tenés que agarrar se va, se va, se va no, vos levantála escarpón amigo se me dio si quiere correr, bueno espero eso me quiere antes que para no vos si la querés disfrutar, sí si de ella te la copio acá nomás todo de esta anillo si de la puedo acercarte, copiála Toma levanta, levanta que pesas Se me dio boludo Miras lo que es Se me dio Vamos amigo Si la gorda Te felicito Gracias Linda carpa Ahí la mostramos La desenganchamos con el feeder Con el feeder Y harinado no? Y tu harinado Vamos vamos Ya salieron unas cuantas hoy Esta es la mas linda Vamos vamos Seguimos Llegó el Fabi Y trajo a sus amigas Las viejas Pie izquierdo para Fabi Mirá Mirá lo que es Chancha Chancha Fabi La querés pesa Bien Bien clavadita Terrible Seguimos Viene Fabi Viene Fabi Un piquete Terrible Amigo Será linda Vamos a buscar el copo ¿Me querés grabar Jorge? Así la copeo Si Vamos Cambiamos de manos Vamos Vamos Fabi Mirá loco ¿Por la roja? ¿Por la roja? No No, sale No, si está para acá Esta La primera carta que saca el Fabi La primera que saca en su vida Ya Ya Bien, bien, bien Vamos Fabi ¿Parece queña oye? Vamos Correna para allá Es un buen burro Que pasa Es grande amigo va, o sea, linda carpa linda carpa no, no, se soltó en el coso en el copo ah, se soltó el tipo así que seguimos se soltó, ¿no? el Fabi sacó la primera para él linda carpa, unos 3 kilos debe tener chancha bien Fabi, así que nada, ya van 5, ¿no? 5 vamos así que ojalá que salga alguna otra bueno, vamos a dolerla Fabi no la quiere devolver así que la vamos a devolver nosotros la devolvemos ahí de cabeza ahí se fue una mala loca seguimos como gente, acá venimos ¿te fue, no? no, 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 viene hasta acá esperamos que sea carpa está re lejos encima porque yo la tiré re lejos así yo dejó y cuando nos fuimos fuimos a dejar la carpa a las otras a la pileta a la última la devolvimos ya fuimos, llevamos 4 de la pileta que ya mañana pasan a 4 si, viene a los piques para acá no le puedo cerrar la atención porque acá ¿por qué viene tanto para acá? está viniendo para acá ¿viste? si, si literalmente viene para acá ¿qué pasa? ¿eh? si, está, está, está a el copo está acá, mirá ¿está, te digo si está? si, está, o no si, en la carpita una vieja casi la aflojo no, ahí está no, ahí está no, ahí está linda carpita ¿chanchona? no, no chanchita linda carpita, che chanchón, ¿eh? otra más terrible pesca la estamos mandando acá en la laguna ¿volvemos acá? no, así que bueno seguimos ¿no?